Borra de mi ayer, los recuerdos que me hacen suspirar de amor y dolor Hazme olvidar, déjame soñar que en tus ojos yo Ah, seré la luz de un nuevo día cada amanecer Igual que un despiadado ángel, joven, chico, conviértete en leyenda Un viento azul tocará Si me escuchas, si me escuchas, si me escuchas, ábreme La verdad, me estoy hartando de buscarte y no encontrar ni siquiera unas palabras de esperanza Una tierna canción, son tus lágrimas que caen Tu amor y tu calor, mi tristeza aliviarán No puedo creer en un mundo sin piedad Quiero pensar que puede existir un mundo sin rencor Cual folgo de hadas, tu magia ilumina mi ser Eres la fuerza que me da valor Oh yeah Si te escuchas, esta voz responde Oh yeah Hoy te llamo y no quisieras la gritar Son nuevos tiempos de esperanza Ya no hay que preocuparnos más No importa que no tenga nada El eco de tu voz resuena En la completa oscuridad Ustedes aún no logran ver Ustedes aún no logran ver Ser humano es una gran bendición Somos el predador tan único Que no habrá El rival Puede que exista otro animal Mirará Pensará Lo Nunca he querido ser Una pieza más de este juego de ajedrez Un infierno viviré Al intentar ser como alguien que no soy Voy a intentarlo de nuevo Cambiando como me muevo En este mundo me atrevo No, no, no No hay Aquí la vida es un juego Puedo ver De pie en el horizonte Y si notas Un cambio en tu mirar Quisiera ser La brisa que te rosa Y escuchar Y escuchar Sí, ok Todos deseamos crecer y amar Como en un cajón Nuestra alma está El límite tú Lo hará Vamos al Ya, no lo dudes más Este orgulloso corazón Este orgulloso corazón No me detendrá Ahora No Nunca cambiaré lo que soy Más debo Más debo mis impulsos Aprender a ignorar Exorcisa mi alma Y aleja el maldito dolor Hazme sentir el amor Besándome ahora Sé que te hice daño Y ahora me siento tan mal Ya que trate de entenderlo Me siento como un adulto sin vida